Es importante que sepamos que la llamada ley 3 de 3 que fue aprobada en el Senado es una tomadura de pelo, es simulación, no es nada serio, no se va a combatir la corrupción. Pero mientras esté la mafia en el poder dominando en México, mientras domine el PRI, el PAN, con su asociación delictuosa, con hombres de negocios, va a ser muy difícil que se termine con la corrupción en México. La única manera de acabar con la corrupción es cambiar de régimen y eso se va a lograr en el 18. Lo que están haciendo ahora es simular, engañar, como lo han venido haciendo durante muchos años. Acuérdense ustedes cuando en el gobierno de Fox se aprobó la llamada ley para la transparencia y el Instituto de la Transparencia. Han pasado más de 10 años y no se ha resuelto nada. Eso sí, el presupuesto que tiene ese instituto es de mil millones de pesos. Los consejeros de ese instituto, nombrados por el PRI, nombrados por el PAN, por la misma mafia del poder, ganan 300 mil pesos mensuales. Cada uno es un aparato burocrático, inservible, un aparato burocrático para simular que ya hay transparencia en México. Por ejemplo, este Instituto de la Transparencia, entre otras cosas, nunca supo que Oceanografía, una empresa protegida por Fox y Calderón, recibió contratos de Pemex y del gobierno federal por más de mil millones de dólares. El dueño de Oceanografía se compraba relojes, fíjense lo que les voy a decir, de un millón de dólares. Y estaba en sociedad con Fox y con Calderón. Y el Instituto de la Transparencia, bien, gracias. Ahora aprueban en el Senado la llamada 3 de 3, supuestamente para combatir la corrupción. Lo mismo, el PRI, el PAN y los medios de información al servicio de la mafia o al servicio de la derecha. Yo les voy a informar de lo que están haciendo ahora, Videgaray, Peña Nieto, porque estamos viviendo en el momento de la corrupción a través de las empresas contratistas vinculadas al PRI o al PAN, a los políticos del PRI o a los políticos del PAN. Miren, este es un informe sobre el presupuesto público de este año. Hay proyectos o programas de inversión que fueron aprobados el año pasado por los legisladores del PRI y del PAN, diputados del PRI y del PAN. Bueno, en enero se publica en el diario oficial lo que es el presupuesto a ejercer. Y en estos proyectos, por ejemplo, en la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México, ese gran proyecto faraónico, técnicamente inviable, donde se establece un presupuesto público, dinero de todos, de 104 mil millones de pesos. Esto es lo que estaba en enero presupuestado, 104 mil millones de pesos. Pero para marzo ya aumentan el presupuesto del aeropuerto a 180 mil millones de pesos. Es decir, 75 mil millones de pesos más. ¿Cómo es esto? ¿Por qué este aumento? ¿Es por la devaluación? ¿No alcanza? Esto es superior. Estamos hablando de un incremento de 72% en tres meses. De enero de este año a marzo. Y así otros proyectos de comunicaciones y transporte. Ampliación natural del puerto de Veracruz de 19 mil millones en enero a 31 mil millones. Otro. Saneamiento de zonas conurbadas, como el caso de Guadalajara, una planta de tratamiento en Agua Prieta, de 582 millones a 10 mil millones en tres meses. Otro. Agua potable. La presa Zapotillo para llevar agua a León. Es un negocio, desde luego, entre funcionarios corruptos y contratistas, como todos los demás proyectos. De 10 mil millones a 17 mil millones. Otro. Túnel emisor oriente en el Estado de México. De 32 mil millones a 40 mil millones. La carretera de Oaxaca a Puerto Escondido, que es un barril sin fondo. La inició Murat. La continuó sin que se terminara Ulises Ruiz. Va a terminar Gabino y tampoco. Ah, pero este año, de 4 mil millones asignados, le incrementan a 9 mil millones de pesos. Electrificación rural, de 1.400 millones a 4.200 millones de pesos. Esto tiene que ver con Chombo. Los reclusorios. De 4 mil millones a 6 mil 500 millones. Nada más, en estos ocho proyectos, hay un incremento de 97 mil millones. Casi 100 mil millones de pesos. Es cosa de investigar cuáles son las empresas constructoras encargadas de estas obras. Y vamos a llegar a la conclusión de que se trata de empresas constructoras vinculadas a políticos corruptos del PRI y del PAC. Esto es lo que tiene que dar a conocer el Congreso, los senadores, los diputados, la Contaduría Mayor de Hacienda, el Instituto de la Transparencia, la prensa conservadora, los periódicos que están al servicio de la mafia del poder. Todo lo demás es puro cuento, pura manipulación. Esto es lo que más daña a México y no se va a resolver con la simulación de ayer. Claro, yo cuando me preguntan los legisladores de Morena que si cómo votar, les digo, pues hay que votar por todo aquello que aún a sabiendas de qué simulación se oriente a combatir la corrupción para que no nos vayan a acusar de que nosotros también protegemos la corrupción. Porque esto es como el mundo al revés. De repente estos corruptos con sus achichincles, aliados, los que han mantenido este régimen de injusticias, de privilegios, se convierten en los jueces. Tenemos que acabar con la corrupción y para eso, no lo olviden, solo se requiere, no es poca cosa, pero es la única salida, la única opción, un cambio de régimen, acabar con la corrupción, haciendo a un lado a la mafia del poder, al PRI, al PAN, que son parte de esa mafia y que le han hecho mucho daño a nuestro país. un saludo fraterno.